La Comisión Organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Moderno visitó la Junta Central Electoral para solicitar al organismo su mediación para que el Ministerio de Educación facilite las escuelas para continuar este fin de semana con su convención interna. Tony Raful explicó que un 20% falta por votar en el proceso de ese partido. Solamente en alrededor de 35 a 37 municipios y distritos municipales no hubo votación por el retraso en el envío de los materiales de votación. Pero en todos los lugares donde no se votó se pusieron de acuerdo los compañeros para posponer la convención y realizarla en la fecha en que dispusiera la Comisión Nacional Organizadora. La Convención Complementaria elegirá a las autoridades en más de 30 localidades.